Yo solo quiero abrazarte, quiero que estés junto a mi Quiero contigo salir, y tal vez luego besarte Tu corazón quiero abrir, con sentimientos llenarte Con sentimiento de tus padres, contigo quiero dormir Yo te quiero presumir, y en mi Instagram postearte Y también etiquetarte, no te quiero compartir Solo déjame llevarte, hacia un lugar muy feliz Donde voy a impresionarte, y te voy a consentir Me gusta como estás así de crazy Me gusta batifluir en el, en el beat Me gusta como estás así de loca Me gusta porque solo es mi baby Todas tus metas cumplir, solo déjame ayudarte Con mi linterna alumbrarte, pa' de la oscuridad salir Ya quiero salir de aquí, vámonos a cualquier parte Donde lo único importante, sea estar junto a ti Quiero desaparecer, volar, a otro país, a otra ciudad Quiero vivir debajo del mar, ya no me importa si me puedo ahogar Quiero ahogarme tus besos y sin importar, sin importar lo que pueda pasar Me gusta como estás así de crazy Me gusta batifluir en el, en el beat Me gusta como estás así de loca Me gusta porque solo es mi baby Me gusta como estás así de crazy Me gusta batifluir en el, en el beat Me gusta como estás así de loca Me gusta porque solo es mi baby Solo quiero estar contigo, darte mi abrigo Ser tu amante y tu amigo No quiero que haya testigos, no haya más gente Solo que tú estés conmigo Yo sé que a veces me caigo Y a veces estoy retraído Vayámonos caminando Hacia nuestros objetivos Porque no importa que quiera la gente Todo lo que yo quiero es muy diferente Yo quiero perderme pero no perderte No quiero los likes ni sentirme más fuerte Quiero que la sociedad cambie Yo ya quiero interponerme Ya no me lleno de odio, me lleno de vida Y así será hasta mi muerte Ya estoy cansado de tantas mentiras Y así mi alma se aliviará Se aliviará y se alivianará Y así por fin ya podré volar Si vuelo quiero que sea de tu mano Y que nada nunca nos pueda separar Me gusta como estás así de crazy Me gusta batifluir en el, en el beat Me gusta como estás así de loca Me gusta porque solo es mi baby Me gusta como estás así de crazy Me gusta batifluir en el, en el beat Me gusta como estás así de loca Me gusta porque solo es mi baby Mi baby